No tengo coche, tengo un helicóptero. No tengo donde aparcarlo, así que lo ato a una cuerda y lo dejo funcionando. Cerca de donde vivo hay un sitio de pizza que solo venden porciones. Ves al tío haciendo girar en el aire triangulitos de masa muy pequeños. Este es Steven Wright, el rey de los chistes de una línea de los one-liners y la dry comedy. O comedia cara de perro. Ey, esto es Fibetalanda, tu programa, un programa que hay en la SER. Yo soy Antonio Castelo. Miguel Campos Galán. Antonio. Iggy Rubín. Empiezan las hostilidades. ¿Cómo? Empiezan las hostilidades. He dado margen de sobra a la editorial Contra para que me mande el libro de Ingrid Sumer. Estáis de testigo los dos. Las hienas están de testigo. Empiezan las hostilidades. Ya el otro día, Eva Soriano me trajo la tarjeta que le han mandado con su libro. Por supuesto, Eva Soriano, presidenta del club de fans de Ingrid Sumer en España, le ha llegado un libro de la editorial Contra diciendo nos han dicho que este libro te podía gustar. O sea, ya jugando con la posibilidad de la editorial Contra. Si Eva Soriano no sabe ni quién es Richard Pryor. Así que... ¿Y a ti no te lo han mandado? Sí. Pero no pasa nada porque empiezan las hostilidades. He comprado tres ejemplares del libro para sortear entre las llenas que abrasen en Facebook, Twitter, Instagram y cualquier red social que se les ocurra a la editorial Contra solicitando que me manden el libro. Por insultos, espero. Bueno, es que... ¿Al que más daño haga? No, no, es que no es competitivo. Es simplemente a volumen. No es un concurso de calidad, es de cantidad. Y de hecho puede ganar, a lo mejor... Arroba Contra Ediciones. Vale. Alguien que sepa escribir código, que haga un bot, que cada media hora... Bueno, parado un momento. Yo estoy en contra del linchamiento en redes sociales. Bueno, sí, sí. Van tres libros de Amy Schumer, que recomiendo... Si alguien se queda así ni quiere comprarlo, supongo que ya Maestor también los vende. Menciones a Editorial Contra, arroba Contra Ediciones, a la salud de Fibetalana, para indicarles que, por favor, estamos interesados en recibir material promocional. Por favor, programa 16, no llevamos ni 16 programas y ya estáis usando el programa para vuestras mierdas. Amy Schumer, muy buen libro de Contra Ediciones, arroba Contra Ediciones. ¿Te ha costado tres libros que te mandan un libro? Sí, me lo mandan. Bueno, Steven Alexander Wright, nacido 6 de diciembre de 1955 en Cambridge, Massachusetts. Madre, yo no sé. Seco, sequísimo. Steven Wright, la gente diciendo que por qué no hablamos del paria de Ricky Gervés, no habiendo hablado de Steven Wright. Por favor, eh. Vamos, me vas a comparar a Dios con... Sí, con un mendigo. Steven Wright. Steven Alexander Wright, el dios de la Deadpan... ¿Comedy? Sí. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo traduciríais? Comedia a cara de perro. Ah, a mí me ha gustado mucho Comedia a cara de perro. Sí, nunca lo había oído y es una buena traducción. Se me ha ocurrido hoy. Es este humor que hace para Eugenio, Ernesto Sevilla... Eugenio. Seco, frío... Dos ejemplos de dos cracks de ese rollo. De Eugenio, por ejemplo, es que es perfecto. Que no ríen. Eugenio, no ríen nada. Todo serio a fuerza, ¿no? Cara Deadpan. 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 Cara de muerto ahí. Inexpresivo. Steven Wright, lo conoceréis a lo mejor si habéis visto Reservo Dogs. Es la voz de K. Billy and the Super Sound of the 70s. Y daba lugar a Little Greenback. Exacto, que empezaba con la canción de Little Greenback y él era el locutor de esa emisora inventada. Y Gene Jarmus le saca también una peli, ¿no? ¿Ah, sí? En Coffee and Cigarettes. Pues mira. Sale ahí. Y de hecho, os doy otro toquecito. ¿Os acordáis cuando Dungerfield salía en Los Simpsons? Sí. Wright también sale en Los Simpsons. Es verdad, sale en Los Simpsons. En el episodio en el que Crusty de repente se convierte en Carlin. Sí. Que deja el show y de repente se hace stand-up. Sale él, Garáufalo y Leno. Bueno, de hecho, Steven Wright lo tenía por aquí. Es el número 23 en la lista de Best Stand-Up of All Time de Comedy Cellar. Y el número 15 en Best Stand-Up of All Time de Rolling Stone. Y el número 5 en la lista que hicieron los propios cómicos de comedians. O sea, cómicos de cómicos. Los cómicos que les gustan a los cómicos. Que es un concepto que lo hemos dicho aquí alguna vez, creo. Y para quien no lo sepa es, bueno, como su propia palabra indica, ¿no? Los cómicos favoritos de los propios cómicos, no del público. Que esto es muy absurdo a veces. Yo creo que es algo que no es contraproducente porque es como cocerte en tu propio jugo. Pero bueno, a veces es gracioso saber qué valora más la gente que hace comedia, ¿no? Que tiene su porqué. En plan, de cómo decir, valoran mucho a Mar Marón a lo mejor. Y no tenía la carrera más brillante del mundo como cómico. Sí, pero es verdad que no hay futbolista de futbolistas. No lo hay. No, claro, futbolista de futbolistas es Messi, que le gusta a todo el mundo. Es el mejor futbolista. Ya, no lo hay, ¿no? Bueno, sí, como estos míticos en plan de Panenka o no sé qué. Sí, no sé qué. Que valoras cosas distintas. Tú que te estás ahí picando líneas. Sabes que sacar chistes como los de Stephen Wright, que parecen súper sencillos. Es muy difícil. Una obra de arte. Y que se aproxima a los mismos temas desde puntos de vista muy diferentes. Sí, Stephen Wright empezó a los 23 años haciendo stand-up. Estáis a tiempo, chavales. En 1982, productor del Tonight Show, lo ve en un sitio llamado Ding Ho Comedy Club, mitad restaurante chino, mitad comedy club. Y lo ficha. Es verdad, es verdad que empezó en un restaurante chino. Estaba buscando cómo era el sitio y bastante poco recomendó. En plan, era un club asqueroso, no volaba nada. Tú ahora no coges el bolo. El bolo que no se quiere. El tío grabó I Have a Pony, que está nominado a un Grammy, que es su especial nominado a un Grammy. Un álbum, además. Es que tiene pocos especiales, en realidad, la rabia. Sí, cuando los álbumes de cómicos se llamaban Grammys así, por ventas. De esto de los casetes de Arevalo. O sea, que se venden de verdad. O sea, que la gente compraba el CD con la portada, con toda la pesca. Y, bueno, grabó hace poco, bueno, hace poco, creo que es en 2007, lo tenía por ahí, creo. I Still Have a Pony. Claro. Muchas gracias, el título. 11 años. Y desde entonces yo creo que eso lo ha salido en algún capítulo de Louis. Yo creo que salía como haciendo de mendigo. Sí, sí, sí. Pero el tío sí que se había editado él una cosa, ¿no? Ni idea. No, yo creo haber leído que el tío antes de I Still Have a Pony se había hecho él sus cositas y las había autopromocionado él. Puede ser. Porque no había nadie que de repente hubo un momento en el que... Su último curro sabido, 2017, hace una voz en la película Emoji, The Movie. La película más denostrada. Final de la isla mínima. No, pues mira, yo he encontrado una cosa más. Está de gira el año que viene. Porque estábamos preocupados de que se hubiera muerto que odiara el stand-up. Está de gira de stand-up por Estados Unidos a partir de enero de 2019. Porque tú mantienes que eres millonario. Es que yo sospecho que el tío no coge curros porque el tío, a ver, debe ser cuasi mendigo. O sea, el tío le ve y le debe gustar el té y leer. Entonces debe de no gastar nada. Con siete ya te comos, te hace una semana. Quien es el tío. O sea, hará una gira cada cinco años y ya está. Y fuera. Pero el tío es que no hace nada. No hace tele, no hace... Y todo el mundo le venera. O sea, no le deben de faltar oferta. Le os lanzo una pregunta. De pan comedy. Comedia a cara perro. A cara de perro. Como el programa este del chatarrero, digamos. ¿Os acordáis que es un día? Un arte, un kung fu oscuro poco recomendable para iniciados, ¿eh? O sea, yo diría recomendado para iniciados, no recomendado para iniciantes. O sea, sí, perdón. Exacto, sí. Tienes toda razón. Que parece sencillo, pero fuá. Ah, y que tiene que ser tu rollo, ¿no? Nada más empezar, te coges a ese palo o es tu rollo de nacimiento o estás cao. Mira, ¿sabes quién lo ha hecho desde el principio y es acorde a la seguridad en sí misma que tiene? Valeria. ¿Es verdad? Es verdad. Valeria Ross, tío. Va a ser y lo que siempre decimos de ella, y puede que esté ligado con eso, es que ella siempre lo que ha ido sobrada, igual no es de texto, pero sí de actitud en el escenario, de estar segura de sí misma, de… Lo decías tú el otro día, que es la tía que más gracioso bebe cerveza encima del escenario. Ha conseguido que beber cerveza sea un punch, que es brutal. Tiene un timing de interrumpir el chiste, coger, beber, soldar un tag… Está muy fuerte Valeria, de monólogo, ¿eh? A mí me flipa. No tanto de motorista. Si va de paquete. Hay floje. Si va de… Es verdad, es que injusto, que injusto. Pero qué justicia es esta. Tengo unos cuantos chistes de Steven Wright. Para los que no lo conozcáis, pues haéis una idea del tipo de líneas que hacía. Hacía este tipo de one-liner, todo su act completo es hacer estas líneas, una detrás de otra, sin parar, como habéis visto al principio. Una, otra, 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 otra. Así todo el rato. Por ejemplo, hay una línea muy fina entre pescar y estar de pie en la orilla como un imbécil. Menos mal que existe… Este es mi favorito. Menos mal que existe la gravedad. Si no, cuando se muriesen los pájaros se quedarían en el aire flotando. Los empleados de Lipton hacen el coffee break. Tengo amnesia y déjà vu al mismo tiempo. Creo que ya había olvidado esto antes. Oh, tío, qué bonito. Creo que está mal que solo una compañía fabrique el juego Monopoly. Da igual la temperatura que haga, siempre es temperatura ambiente. Por mi cumpleaños me compré un humidificador y un deshumidificador. Los encerré en una habitación y venga, a pelear. Tenemos un monólogo buenísimo. Grabada más esta última semana, creo, de un cómico de estos que se hace en la carretera, que está ahí siempre desde hace un montón de años trabajando. Un auténtico minero que para mí se merece un reconocimiento. Es Sergio Encinas. 50 sombras de Grey. ¿La habéis visto? Para quien sí y para quien no, os la vais a resumir en nada. Cinco minutos. Vamos para allá. 50 sombras de Grey. Primera parte. Dos personajes. ¿Sale a más peña? Sí. No valía ni para tomar por culo. Solo dos. Christian Grey y Anastasia Steele. Anastasia Steele es tonta, es tonta, es introvertida, es tonta del culo. Se tira una hora y tres cuartos de la primera película así. La tocaba el Cristian en el hombro y hacía... Digo, Christian, ¿tienes las manos heladas? Digo, caliéntatelas, caliéntatelas. Luego era otra cosa de mayores. Bueno, por otro lado. Christian Grey. ¿Lo habéis oído bien? Christian Grey. Christian Grey. Que has nacido con nombre de fucker. Christian Grey. Te llamas Manolo González y no follas en tu puta vida. Pero te llamas Christian Grey. Eres alto, eres guapo, eres rico, multimillonario. Una de las personas con mayor proyección en la historia de la humanidad. Tienes barcos, tienes yates, joyas, mansiones, helicópteros. Joder, pilota su puto propio helicóptero. En la primera cita a la Anastasia la va a buscar en helicóptero. No como nosotros, pobres de mierda, que os vamos a buscar en un Seat Córdoba con el tubo de escape picado. No, 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 no. Joder, él va en helicóptero. Y llama a la Anastasia a la primera cita y la dice... ¡Ana! Que ya había confianza. Dice... ¡Ana! Dice, ¿qué? ¿Quedamos? Dice, vale. ¿A las diez? Muy bien. Quedamos en la azotea. Dice, vale. ¿Cómo vienes? Joder, si es que es tonta. No me jodas, si es que es tonta. Si quedamos en la azotea es que te voy a buscar en helicóptero. ¿Qué te piensas que soy? Una puta cigüeña que te vaya a buscar a la azotea. ¡Ana! Que no soy Spiderman. ¿Dónde estás? ¡Shh! Voy para allá. Bueno, pues aparece en el edificio. ¡Ey! Seguimos aquí en Fibetalanda, en la SER. Pido un minuto de silencio. ¿Qué te pasa? Voy a dar paso, ¿no? Voy a dar paso a... Pido un minuto de silencio para pedir perdón a toda la gente que estaba antes de ayer en el restaurante en la Pedriza de Segovia. Perdón, de Valladolid. Donde estuvimos cenando Antonio Castelo, que Jorge Ponce y yo, y un energúmeno, paró la cena de todo el mundo. De todo el restaurante, ¿eh? Se levantó y empezó... Antonio se dio la vuelta con la mirada de Antonio de cuando estaba a punto de sumergir a alguien en la vergüenza en la que nadie le ha sumergido en toda su vida. Es que yo soy como un perro, no me puedes quitar la comida, tío. Estaba comiéndome un cordero, tío, a las 12 de la noche. Y procedió al brindis más lamentable que he visto en toda mi vida en honor, precisamente, de Antonio Castelo, Jorge Ponce e Igui Rubín. Dice, no, pero ¿en qué términos? En términos de todo el mundo mirándole molesto. Don, 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 don. Silencio a todo el restaurante. Un restaurante, joder. Que no es que tú quieres que te interrumpan con chorradas. Y no pide un segundo de atención, pide un minuto de silencio. ¿Un minuto de silencio? Un minuto de silencio. Espérate, espérate esto. Para las personas que... Nos han sacado de la crisis los cómicos de España. ¿Qué? Y dice, la gente confundía, dice, sí, cuando peor lo estábamos pasando, nos sacaron de la crisis... Los de esa mesa. Tres hombres de esa mesa, evidentemente, no sabiendo quiénes éramos. Solo sonándole campanas y no sabiendo de dónde. Lo dijo, es que cuando estás mal, en la crisis, cuando estábamos en la crisis, volvías a casa. Bueno, bueno. Claro, iba a decir, y estaba esta gente, pero vio que no éramos buena fuente y dijo, bueno. Es que en Castilla no sabemos hacer esas cosas. Se sentó, se sentó, la gente, durante 15 segundos, tuvo en la cabeza un quien-quien, volvieron a hablar, les vino a la cabeza lo de un minuto de silencio, se dieron cuenta de que no habían guardado ni 10 segundos, descojono general y sumieron la vergüenza de la que salió. Perdón, ¿desde aquí? Perdón. Y otra cosita, un cordero por la noche, muy mala elección. Mi favorita. Mi favorita, un cordero y un helado de lentejas. Lo que más me gusta. Y de beber albóndigas. Y al corderito, al corderito le pedimos si lo puede llamar un Miguel Campos Galán a partir de ahora. Si pedís un Miguel Campos Galán, saben que se refieren a... Solo si lo matan mirándole a los ojos. Si lo matan mirándole a los ojos, no pasa nada. Hay una persona que está sufriendo y estáis aquí perdiendo tiempo. Vamos con Corazón de Comedia. Corazón de Comedia. Bueno, uf. Ha caído el gordo. Corazón de Comedia. Hoy realmente no es casi ni Corazón de Comedia. Es... Podemos llamarlo Corazón de Camello. Saving Pete Davidson. Salvando a Pete Davidson, ¿no? Venga, ¿cabecemos cabecera? Venga. Saving Pete Davidson. Hay que salvar al chaval. El chaval va a morir. Se lo va a dejaría una grande. Supongo que todo el mundo está al tanto. Por favor, para quien no lo sepa... Miguel procede. Vale. Vamos a hacer como un pequeño resumen. Pete Davidson, conmigo de Saturday Night Live. De repente empieza una... El de la cara de loco. El de la cara de loco. Oh, sorpresa. El de la mecha californiana de loco. Esas ojeras no son normales si tienes 23 años. Todas esas cosas. Es que se cambia el color de pelo cada semana. Millonario, la punta de la cúspide, del iceberg, de la evolución, de la humanidad. O sea, en la historia de la humanidad no ha habido nadie con tantas facilidades como ese chaval. Y Ariana Grande dice, pues a lo mejor me hago novio de ese chaval que tiene problemas. Correcto. Bueno, hacen novios. Sí. Es un romance del que todo el mundo habla. Igui y yo estamos emocionados con ese romance. Parece que se van a casar. Se prometen y de repente cortan. ¿Se prometieron? Se prometieron. Sí, sí, prometieron. Se prometieron. Se hicieron cada uno nueve tatuajes con respecto al otro. Con compromiso, esto me duele ya. Iban para la iglesia, iban a la vicaria. Cortan porque el exnovio de Ariana se suicidó y por lo que sea, esa pareja no aguantó. Lo cual para mí ahora mismo es el único punto de esperanza en toda esta historia. El suicidio pasivo-agresivo. Sí. Que no lo haces para ti, que lo haces para alguien. Igui ha demostrado funcionar en el corazón de Ariana. Efectivamente, correcto. Pete Davidson, que es una persona que donde otros ven problemas, él ve soluciones. O que a lo mejor no lo sabemos y Pete Davidson es competitivo a muerte. Y si me suicido... Un momento. Si a mi exnovio le gustan las motos, ¿qué hago? Me saco el carnet de moto. Pero ojo, siendo que lo que le gustan son los suicidios... ¿Qué hago? Me muero. Amenaza de suicidio pública en redes sociales. La cosa es que el tío del otro día... O sea, ahí tenemos que decir que cuando pasó todo esto, Igui y yo hicimos una apuesta. Hay que recordarlo. Que Igui dijo, no, tranquilos, van a volver. Y yo dije, no, Pete Davidson se va a suicidar. Vale, pues acaba... Pete Davidson ha dado un paso en ambas direcciones, correcto. Está haciendo... ¿Tenéis la captura de eso? Es que es un mensaje... O sea, yo lo tengo, ahora os lo leo. Tengo que decir que no me han escrito al menos 25 personas diciendo esto. Sí, sí. Contento, Miguel... Nos ha hambreado. Y yo, la verdad, es que no quiero que Pete Davidson se suicide. Sí, pero lo quiere. Pero sí que quiero tener razón, así que... Vamos, eres la persona que más quiere ahora mismo. Vamos a leer el mensaje de Pete Davidson. Mira, yo sé calar muy bien a los locos. Dímelo y te digo si se va a suicidar o no. Realmente no quiero estar en este mundo más. Se va a suicidar. Se va a suicidar porque nadie que empieza con esos términos de... Realmente os voy a convencer de que estoy bien. Pero espérate. Yo lo veo un poco sobreactuado. Sobre todo lo que me hace gracia es que no pone una foto y luego pone en el texto la captura, sino pone ya solamente el texto. Créeme. Sé mucho de lesbianas y de intentos de suicidio. Son dos cosas que controlo. Eso... No me preguntes cómo se hacen los huevos con bechamel. Estoy dándole todo, estoy dándole todo para poder estar aquí por vosotros. Pero la verdad es que no sé cuánto más puede aguantar. Se va a suicidar, ¿eh? Porque no hay nada que le importe menos un suicidio que la gente. Si dice eso es que está mintiendo porque se va a suicidar. Esto, que me flipa, que Pete Davidson no le he escuchado nada sobre ONGs ni nada. De repente dice, todo lo que he hecho ha sido intentar ayudar a la gente. Mentira. Mentira, perdona, 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 perdona. Acabas de decirle como... Le estás enmendando la plana por la vía de... No, no. Ni siquiera eres buena persona. Es que Pete Davidson no tiene que ser. No, sigue, hombre. Bueno. Y última frase. Solo recordad que ya os lo dije. Buah, que hay que ser cabrón. Es decir... Mira, creo que así se moriría. Perdóname. Hay un comentario de Miguel Campos que será más uno, supongo. Como era el otro comentario, ¿no? Me encanta, tío. Solo recordad que ya os lo dije. Y yo. Irte al hoyo con... Por cierto, os lo dije, ¿eh? Sí, correcto. Dando una lección a la gente. ¿Cuánto creéis que costaría que Pete Davidson pusiese en su lápida? No escuchasteis a Miguel. Vale, esto fue acompañado de una visita de la PYD, es la policía de Nueva York. Sí, correcto. PNY, ¿no? New York Police... Bueno. Vamos a intentarlo. Vamos a aspirar a la excelencia. P-N-Y-D. P-N-Y-D. Police Departamento de Nueva York. No, New York Police Departamento. L-A-P-D. N-Y-P-D. 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 Sí. Vale. La N-Y-P-D fue a casa. Que esto, si yo fuese un ciudadano de Nueva York, impugnaría ese dispendio de ir a casa. Sí, vienen a mi casa también a lavarme el culo la policía. Si me hago caca, va a venir el comisario Wolfing. Uh, no aguantaré mucho más. Llevo sin hacer la compra un mes. Yo no creo que vaya a hacer la compra, ¿eh? De Liberu, tío. No, va. Vengan a ver mi fregadero, la N-Y-P-D. Yo he tenido domingos por la tarde que la N-Y-P-D podía haber venido, sí. Mira, a mi váter van a mandar el equipo SWAT mañana por la noche. Y luego que hubo un comunicado de SNL, de Saturday Night Live, diciendo... No, no, está todo bien. Claro. Pero Lord Michael les firma como la custodia o algo así. ¿Por qué tiene ese señor que está dando explicaciones sobre si ese chaval se va a suicidar o no? No sé, tío. Salió en el episodio este sábado. Ha salido muy discretamente, como haciendo un papel en una pieza grabada. No salió en el Weekend Update. ¿Y tiene una pinta? Digo, pero tú no puedes estar gozando tanto esto. No, en serio que no lo gozo, eh, Pete. A mí me hace mucha gracia, Pete. Me encanta. ¿Sabes cuando no son capaces en la tele de taparte las ojeras? Esto ha pasado pocas veces. A Belén Esteban alguna vez. Algún Jordi hurtado muy reventado. A ver, también te digo que el punto de Pete Davidson era que se había hecho nueve tatuajes y lo valoraban porque un tatuaje es para toda la vida. Pero, hombre, si tu margen eran dos años, igual no estaba tan enamorado, eh. La cosa es que con esta situación en la que me encuentro, me acuerdo mucho de una pregunta que tú hacías, que era, cuando tienes pareja, ¿qué prefieres? ¿Tener sexo o tener razón? O ya no tener la razón. Y en esto yo pienso, ¿qué prefiero? ¿Que se baje un cómico que yo respeto o tener razón? Tú tenés razón. Yo tenés razón porque soy un asco de persona. Qué horror. Bueno, voy a poneros un cómico que ha grabado muy poco en Fibetalanda. Uno de los pocos cómicos que ha tenido un late night propio en España, en Comedy Central. Además tiene un par de libros. Uno sale ahora, creo que se llama La cabeza de la serpiente o algo así. Buscadlo en Google. Es un tío que es genial y encima es buen escritor. Es Juan Solo. Yo ya no sé qué contar. Mira, tengo un chiste súper inocente. Es inocente. Dice, oye, Hitler. Que es inocente, es inocente. Dice, oye, Hitler, ¿desde cuándo tienes bigote? ¿Desde que era así? Es inocente y malo. Bien, de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Pedimos el bar? No, no ha entrado. Vale, da igual. No ha entrado. Es malo. Bien, siempre hay alguien que me dice, el chiste de Hitler no te ha gustado. No, no, no. A mí esos chistes, ¿pero por qué? ¿Por el tema de los nazis? Y dice, no, no, por lo del bigote, o sea, tronco, o sea, mi hijo tiene 14 años, no le crece el bigote, parece un melocotón pocho ahí con pelusa. Te estás riendo de los adolescentes, eres un cabrón. O sea, vale, vale, ya no sabemos de qué hablar. Si sigue habiendo gente ofendiéndose por cualquier cosa, va a haber padres en el colegio pidiendo que echen al profesor de ciencias. Hombre, claro, es que habla de la vía láctea y mi hijo tiene intolerancia a la lactosa. O sea, por favor, basta. O sea, yo, para no ofender a nadie, he llegado a hablar de colibrís, de colibrís en un escenario. ¿Sabéis cuántas pulsaciones por minuto tiene un colibrí? Un ser humano tiene más o menos 70, un colibrí 1.300, 1.300 pulsaciones por minuto. O sea, el pecho le va así. ¿Sabéis lo que significa? Que los colibrís no pueden tomar Red Bull. Madre mía, me he puesto así. Me va a estallar. A ver, es un chiste de colibrís. No sé qué esperabais, ¿vale? ¡Uh! Por cierto, Juan Solo, se le puede ver súper recomendable, por uno para público y por otro para cómicos, en Comicaces, en el Beer Station de Madrid. Con Don Mauro. Que esto me vuelve loco, tío. Es como una especie de micro abierto. No del todo abierto, sino para cómicos de los que empezaron, en plan, está Urrutia, está Juan Solo, está Mauro. Mauro lo quiero llevar a Fibeta, vamos, ya. Peña que dijo, tío, somos los que hemos montado un poco el stand-up aquí y no estamos bajando a los comedies. Vamos a montar algo guay y luego hacen lo que sacan para cenar ellos ese día y allí se prueban sus textos y está súper guay. Y lo recomiendo también a que les den el toque por si les apetece postularse para que les inviten a los cómicos porque la audiencia no se parece nada a la audiencia de comedy clubs de la escena de Madrid. Eso es fantástico. Y está súper guay para ver de verdad tu texto, cómo funciona con una audiencia mainstream. Decíamos que era más real, ¿no? O sea, que tú vas ahí, pruebas un texto y de verdad… Y de repente son dos señoras, gente que no ha visto comedia en su vida. Está súper guay para hacer textos. Lo hablaba el otro día, o sea, lo escuchaba en un podcast. Sí. Que el oficio real, a veces te haces una base de audiencia que es fan tuya, y solo les das a ellos tu stand-up y no es real, tío. El oficio real es hacer reír a desconocidos. Sí. Ese es el oficio real. Salir de tu zona de confort y de repente decir… En principio, vosotros y yo no tenemos nada en común. A ver si encontramos… Y os voy a vender mi rollo. Sobre todo, yo creo que te obliga mucho a afilar tu razonamiento. O sea, no le dices a alguien un punto de vista que él ya tiene el sustrato. Te obliga a que tu punto de vista de tu texto esté bien estructurado de verdad. Que esté bien razonado todos los puntos. Me has dejado loco, tienes toda la puta razón. ¿Tú fuiste hace nada? O sea, ¿qué actitud llevabas con el público? Yo, a ver, yo intento llegarle al público no prejuzgando, porque muchas veces dices… Nos pasó a nosotros en Valladolid el otro día que había señoras en el público, gente más mayor, padres con hijos. Y de primeras dijimos, uf, esto, a ver cómo lo remamos. Y lo que hicimos fue salir sin prejuicios, hacer el calentamiento de público que hacemos normalmente, de hablar con la peña y acreditar un poco el momento. Y fue súper guay. Tío, es muy cierto lo de tu punto de vista. A lo que te obliga es, yo no puedo llegar… Y venderte un rollo que… Y hacerme un bloque de los Javis, qué pesados los Javis, a gente que no sabe quién son los Javis, sin antes decir, vale, vale, no, pero ¿por qué los Javis son los pesados? ¿Por qué hay que tenerles rabia? O sea, te obliga a todos los puntos, dejarlos claro y… No sé, a mí me parece que es una gimnasia brutal. Sí. Tampoco hay que tenerle rabia a los Javis, ¿no? O sí, pero explícame por qué. Vale. Queríamos hablar de una noticia que… Los Javis están en la calle. Y los Jordis en la cárcel. Y estamos en ese país, ¿eh? Donde los Jordis están en la cárcel y los Javis… Cuidado que los Javis ya te tuitearon, ¿eh? Sí. ¿Qué? Sí. Retuitearon esto, ¿sí? No los… ¡Uh, eh! ¡Uh, eh! ¡Me pasó la bala! Sí, sí. Es la miradita, la marietta en el bar de… Es en Palfision cuando sale el tío del baño… ¡Pa, pa, 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 pa! Vive para luchar otro día. Sí, vive para luchar otro día. Nos hemos pasado en nuestro grupito de WhatsApp un trocito de un podcast que salió un artículo de Artie Lange hablando de perder amigos en la comedia, que es un tema un poco triste. Por poner en contexto, Artie Lange es un cómico que ha estado entrando y saliendo de rehabilitación por problemas con drogas desde que nació, cómico súper mítico. De hecho, en la serie Crushing de HBO, en la de Pete Holmes, hay una trama que es precisamente él que ejerce un poco de mentor de Pete Holmes, cómo Pete Holmes está súper agobiado porque el tío está enganchadísimo a pincharse en vena y no sabe qué hacer. Y en la vida real, Artie Lange hace poco entró en desintoxicación, ha hecho como un bolo de aniversario de su desintoxicación. Artie Lange, que ha pegado más tiros… Tiene muchos tiros. Tiene más noche que Drácula. Drácula. Completamente. Y decía en esta intervención, en esta entrevista… Me alegra que le veáis el lado luminoso a todo esto. No, ¿por qué esa voz? Un colega argentino-brasileño que dice… Tiene más noche que Drácula tú, ¿eh? Es verdad que el acento es como de protección de testigos, ¿eh? No se sabe muy bien de dónde es. El tío está en protección de testigos y sin coña. Y el tío hablaba de que le dio pena no hacer más por Mitch Hedberg, que es un cómico que… Perdón que te corte. Es una persona que yo sé su nombre, solo que sé que no es su nombre real. ¿Quién? Esta persona que dice esto. ¿Quién? Artie Lange. No, tiene más noches que Drácula. Ah, vale, vale. Es una persona que yo conozco, que sé su nombre, pero sé que no es su nombre real. Y nunca me dirá su nombre real. ¿Qué? ¿Que no es un youtuber? Lo has dicho al azar y has acertado. O sea, que si no es real, ¿lo puedes decir, en realidad? No. Hombre, porque si eres… Porque no es real. Vamos a ver los límites, los límites de esto. Es verdad. Yo no sé el nombre real de Juan y medio, y si digo Juan y medio, la gente sabe quién es Juan y medio. No, pero es un tío que tiene un nombre falso, pero que es normal, en un DNI normal, pero yo sé que no es su nombre y nunca lo sabré cuál es su nombre. Puedo volver a poner en contexto a Mitch Hedberg. No todo el mundo tiene un colega en protección de testigos. No, ni tú tampoco. Deja de vivir esa ilusión. Y entre esa gente, André Castillo. Claro, pues sí, sí. Bueno, Mitch Hedberg, para que no lo sepa, Mitch Hedberg, el cómico de One Liner, Mitch Hedberg… Un poco Steven Wright, de otro rollo. Perdona, el primero de la clase. O sea, como después de Steven Wright, la gran esperanza blanca del One Liner era Mitch Hedberg, hasta que se metió una sobredosis que se fue a otro barrio. El tío, el tío, todo el rato diciendo que él no iba a parar de drogarse hasta el día en el que Dios se lo llevara. Y Artilang dijo… Amigo también de Giraldo, que por otras vías también palmó. Sí. Y Artilang… Y ha puesto un poco sobre el mapa el tema de… Mauro, precisamente, dice que para él, cómico, es la profesión más proclive a la mala vida del mundo, porque vives tú solo, en contacto con el vicio, todo el rato. O sea, tu lugar de trabajo es donde se producen todos los vicios. Y es verdad que hay mucha peña que… Sí, es una vida que es dura y es verdad que mucha peña se queda ahí. Muchísima, ¿eh? Es súper divertido porque no sabes qué hacer. Porque hay gente de un talento acojonante. Tú les ves y les ves que tienen problemas de alcohol o problemas de droga y tal, que siguen haciendo su trabajo en comedia de manera súper eficiente. Y dices, tío, ¿qué hago? ¿Cómo llego ahí? Sí, ¿cómo hago…? Veo que viene una desgracia de perder un talento increíble y no sé qué hacer. ¿Tú por qué, Iggy? ¿Por qué no has caído en las drogas o en el alcohol, por ejemplo? No, pero ves, yo que sabes que soy lo más neurótico y straight edge del mundo y que me pego de repente seis meses sin beber por paranoia. Llevo un momento cuando no hacía otra cosa que bajar a Comedy Club todos los días en Madrid, que de repente me paraba y decía, llevo un mes bebiendo todos los días. O sea, no poniéndome inconsciente, pero mis tres o cuatro cervezas todas las noches me tomaba más los fines de salir. O sea, pues yo no sé cómo es antes de hacerte alcohólico. Solo sé que me he emborrachado todos los días del último mes y medio. Y es súper fácil. O sea, es que ni siquiera es como un… estoy ganando una pasta y me lo gasto todo en farlopas. Sino que es de… ¿no? A poquitos tú te vas acostumbrado… También la misma… Mira, una vez le pregunté eso a Caco tal cual y me dijo lo mismo exactamente, pero en vez de cervezas era más sincero y dijo copas, no como tú. Y dijo, claro, es que todos los días me estoy bebiendo seis copas. Y de repente dije, tengo que parar. Pero porque tú llegas a un garito y hay barra libre para ti, llegas antes que la gente, bebes algo para esperar. Bebes durante la actuación una copa o una cerveza al menos, o dos, si hay intermedio, que es lo normal. Y cuando te quieras, tienes que esperar a que te paguen y al menos te da tiempo a beberte dos o tres. Y si estás en un pueblo lejos de casa y lo has petado un poco, o te ha ido bien… Acuérdate. Quieres, entre comillas, celebrarlo tú solo contigo mismo y te tomas otra copa más con la persona de la barra, que puedes ser un señor y le cuentas algo y él te cuenta algo. Y como te hablen dos que te han visto actuar y te digan, nos vamos juntos al siguiente sitio, no tengo a nadie aquí, tío, me voy con vosotros. Y el elefante en la habitación, la droga corre una barbaridad. Yo sé, yo creo que le veo más al alcohol que no, no sé. Bueno, o sea, yo el alcohol lo que pasa es que llama menos la atención… A ver, a ver, tengo que explicar esto, yo no me drogo. Tengo que explicar esto. A ver, pero que decía yo, cómico que se haya a hacer un bar en un pueblo y el dueño no le ha dicho, pasa a la oficina que te invito a droga. Vamos, yo creo que a cualquier cómico le ha pasado esto. Es que es fácil, tío, que es muy fácil. Sobre todo es más llamativo. Igual no es más frecuente, pero sí es más llamativo porque el alcohol es una droga que socialmente está muy aceptada. Yo creo que a diferencia de los músicos, los cómicos están solos y eso da mucho bajón y es muy proclive a beber. Gustavo Biosca, que ha hecho de su trance con las drogas material para un libro… Diario de un cocainómano es? Sí, decía que en los pueblos tenía que ir acompañado, porque si no lo que ganaba del bolo se lo gastaba esa misma noche. Bueno, pero gracias a ese libro y gracias a todo esto… Gustavo Biosca… Bueno, otro tema, otro tema. Tengo un cómico aquí, Dani Alés, un cómico buenísimo, que ha grabado… Cuidado con Dani, que es un poco mago, que a veces te la puede… Dani Alés, ¿no? Es un poco mago. Sí, hombre, es mago oficialmente. Sí, bastante bueno. Es de los que está dignificando el oficio. Y muy buen cómico, que ha grabado para nosotros y la verdad es que ha sido increíble. Y con Viven es igual, es una tragedia en la que es muy fácil asomarse a cómo es realmente el ser humano. A mí me encanta pensar en momentos concretos de la tragedia de Viven. Por ejemplo, hay un momento que ocurrió, que es el que va después, justo después de que ellos supieran por la radio que no les iban a rescatar, eso lo supieron, pero antes de empezar a comer la carne humana, ahí hubo un margen de horas en las que hubo varios que empezaron a pensar. Pues va a ver que… ¿sabes? Pero nadie se atrevía a decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué no te atreves? Porque estaban por monstruos. Entonces, ¿cómo gestionas esa situación tan delicada, tan tensa? ¿Cómo lo haces? Con indirectas. Vas subiendo peldaños. A lo mejor llega el primero, están ahí todos en el fuselaje del avión y el tío ahí en plan… Qué hambre, ¿no? ¡Pam! ¡Primer peldaño! ¡Primer peldaño! Que no ha subido mucho, ya no está en el suelo, ¿sabes? Y otro la apoya y dice, sí, qué hambre, yo me comería cualquier cosa. ¡Pam! ¡Pam! ¡Van subiendo! ¿Sabes? Y al final acaban muy arriba. Uno a lo mejor que desperdicio de carne y otro se va a cortar la cadena de frío. ¿Sabes? Y al final… Y al final comieron todos, comieron… Y por eso se salvaron y menos mal que lo hicieron. Si no hubieran muerto, joder, si no hubieran muerto todos. Imagínate que están con la tontería, hubieran muerto todos… Menos el último, el último hubiese sobrevivido. Sobrevivido. Porque hubiese comido como un cabrón. O sea, si hubiese puesto las botas, hubiese llegado el helicóptero en rescate en plan… Necesitas algo, dice, un chupito de hierbas, cabrón. Continuamos aquí. Eso lo voy a hacer para entrar en los… Después de cada vídeo… ¿Pero qué es eso? Sonidos de migos. Pero que hacen canciones, entiendo. No, no mato pellas suyas. Pero no son pocas, ¿eh? Tienes un catálogo extenso. Tienes muchas, tío, los sonidos de migos. Todo el tiempo que hacemos ruido no estamos hiriendo los sentimientos de nadie. No. Sí, sí. Bueno, podemos ir ya. ¿Qué pasa? Que tenías una repitita que te quedaba ahí de… De repente me he acordado… Un insulto más, ¿verdad? Un insulto más para esa sección en la que nos permitís insultaros, pero porque solo rosteamos a las personas que amamos en Roast to the People. Para empezar, Roast to the People tenemos que hablar de Danielus. No sé si recordáis que… La semana pasada. ¿Cómo olvidarle? La semana pasada hablamos que esta foto era… Si el recluto apatoso se follase a Bad Bunny, tendría a Danielus. Y el recluto apatoso de repente dijese, Nana, todo está bien, al final no me suicido. Voy a una playa, me pongo unas gafas y está guay. Entonces dijimos que la gente le diese las gracias por cosas. Y ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso. Todo el mundo entró en su Instagram, en esta foto que dijimos, y le puso cosas positivas. Por ejemplo, no sabía qué ver en Netflix, pero después de ver tu foto he encontrado una serie que me ha enganchado. Gracias, Danielus. Gracias, Danielus. Es difícil encontrar ahora cosas en Netflix. Es que es muy difícil. Tuve cáncer de próstata y ya no se me levanta, pero al ver esta foto sé que en un futuro mejor es posible. Gracias, Danielus. Dando esperanza a la gente enferma. Es fantástico. Ayer no follé, pero creo que emocionalmente estoy en una fase que me conviene estar más tiempo conmigo mismo y conocerme más. Así que sí, al final fue un gracias, Danielus, también. Estoy deseando que Miguel Capos Galán deja de chistes de no follar cuando no hace otra cosa. Ya. La burbuja de… Sí, estaría bien. No sé de qué habláis. Hay una clamidia que le van a poner tu nombre. No sé de qué estáis hablando. No sé de qué estáis hablando. A ver, la cosa es… Ya hemos llegado… No comes carne, pero… Pero hay otra cosa así. Será de famífero, animal, de repente. Estoy completamente perdido. No sé de qué bailáis. Haz mi sección, por favor, callaros. Ya hemos llegado, ya hemos superado los 100 mensajes a Danielus. Creo que el pobre ya ha recibido suficiente turra. Así que lo que creo es que… Por esta semana. Por esta semana yo creo que tenemos que llegar a 500. Y no parar. Creo que gracias, Danielus, se tiene que como estandarizar ya y de una forma… Gracias, Danielus, ¿no? Gracias, Danielus, en esta foto y… Y sigamos. Algo positivo. Algo positivo. Sí, siempre positivo. Las fienas son positivas. Está guay. Vamos con el Rose to the People. Sí, desconozco. Que hoy viene especial, chicas, porque dijimos que a las tías… Estabas por la paridad. Correcto. Y vienen tres tías. Esta es Lau Papar. Es una chica de Valencia y trabaja en comunicación. Y es alcohólica, o eso creo. Madre mía, pero ni para la foto, ¿eh? Mucha foto empinando el codo, ¿no? No, no, completamente. O sea, hay gente que utiliza Instagram para potenciar sus carreras, ella para potenciar su alcoholismo. Hashtag cirrosis. Pero bueno, pero cómo mueve la muñeca esa mujer. Mira, tío, paro, paro, chiste atrás. Es de esta gente que se llena las copas de vino hasta arriba. Sí, sí, esa copa de vino no tiene sentido. Que vives en Noruega y te han dicho, una copa, 100 euros, ¿eh? Vale, pues hasta arriba. Donde la curvatura alcanza su punto máximo, ese es el límite moral de la copa de vino. De la copa, ¿no? Es la dulceida que luego, al día siguiente, la oficina huele raro, ¿sabéis? Esta chica, la sabéis. Es la dulceida con B12. La gente dice, ¿estáis enganchados al móvil, Instagram? No, no, no. Laura está enganchada al alcohol, está claro. A todas las hienas alcohólicas. Monster Rehab. Siempre, a la mañana siguiente. Sí, es verdad, muy bueno. Vamos con la siguiente. Oh My Kiwi. Hay que decir que... Lo iba a llamar Oh My Coño, pero dijo, no, tío, voy a... Es decir, que en Valladolid nos cuenta de que en realidad hay paridad en los fans de Fido de Talanda, que nos vinisteis a saludar. Necesito mucha ilusión, que hay la misma cantidad de chicos y chicas. No te escriben porque tienen sentido común. O sea, no es un problema de audiencia. Claro, no quieren que les insulten. Claro, las tías se entienden mucho mejor que esta sección no tiene sentido. O My Kiwi es Sara Delicante, pero ahora mismo está de voluntariado en Auschwitz. ¿Auschwitz, Auschwitz? Auschwitz, Auschwitz, sí. Bueno, menos mal que está cerrado, ¿no? No, le mandamos el gas y dijeron, ¿pero en serio ahora tiene que venir ella? No, hombre. A ver, a ver, a ver. No, no, feo. Ella misma dice en su descripción que es un intento de Eleven. Eleven, ¿sabes la de Stranger Things? Sí. Y es cierto, porque es como una gótica de marca blanca. Es como una gótica que se va haciendo mayor y cada vez dice, uf, las medias de rejillas me van costando más. Es un intento de Eleven, pero porque a ella también le sangra la nariz de toda la droga que se mete, ¿no? Bueno, pero qué acusación es esa. A ver, si me queréis que rostee, rosteo, tío. No, me queremos que Miguel rostee. Soy el toro ratón, me dejáis ahí en la plaza, ¿eh? No pinches a nadie. Me hace mucha gracia. Soy un intento de Eleven. No tienes la FP, ¿cómo vamos a mover cosas con la mente? Por favor. Es una gótica entrando al barroco, es... Sí, no sé. Esta es... Tío, perdona. Ese pendiente que se ha puesto debajo del labio, ¿vale? Cuidado con ese pendiente. Va a estar saliendo saliva de ahí toda la vida. Cuando te lo quites y ya no lo quieras llevar, es un grifo abierto de saliva. Una chilla me ha gustado mucho en la universidad. Lo llevaba, este la seaba. Y va agoteando saliva por la barbilla toda la vida, ¿eh? Puede hacer, puede hacer un llamamiento a las fienas. Yo tengo esto desde los 16 años por un piercing mal curado. Cuidado con el piercing. Tengo ahí un... Sí, mi padre, yo le dije a mi padre, ¿voy a hacer un piercing? Y mi padre me dijo, te va a dejar marca, soy médico. Y dije, no tienes ni idea. Dos semanas después, comiendo, mi padre mirándome la oreja. Caco se lo hizo en la lengua y no pudo comer en tres meses y luego ya se lo tuvo que quitar y ya está. Mira que Road to the People de repente se ha convertido en chicos sensatos. Una llamada a la mesura. Y la última, Alexia. Alexia, bueno, pues tiene 22 años, estudia y como vemos, pues es una chica completamente normal. ¿Qué pasa con los perros? Es una chica que perfectamente le podrían dar ahora mismo una hipoteca. Todas gustan de la descripción de la foto. Él pide foto en inglés, ¿eh? Tío, ese perro, en idioma de peluche, está gritando, quiero irme de esta casa. Ya no son edades de tenerme en casa. Déjame vivir, tronca. ¿Sabes por qué lo sé? Porque le... Le he hecho un zoom. Yo también lo he visto. Es un perro con la mirada perdida, tío. Y es un peluche. Ella está diciendo, aquí estamos los dos. Y él está diciendo, ayuda. Él ha intentado escoserse sus propios ojos. Nunca había visto eso en un peluche. Es un peluche que lo hicieron con la mirada normal que quisieron porque la hizo una persona. Pero él solo se le ha tronchado, tío. De lo mal que le ha pasado. Y una última cosa. Si esta foto no grita relación tóxica a los cuatro vientos, yo no sé nada de la vida. ¿Verdad, no? Esta foto grita mensaje a las seis de la mañana. Pues no sé si estabas tan cansado porque ahora estás en línea. Pero es gravísima esta foto. Es como si, imagínate a Antonio subió a ver una foto con el traje de la comunión o algo así. ¿Ya mandaste mensajes alguna vez? Me flipa ese mensaje. Sí, sí. Sí que me ha llegado. Sí que me ha llegado. Este tío está deseando pillar un Pete Davidson, ¿eh? Que no seas tú. A tener cuidado, chicos. Bueno, y la verdad es que he pillado a Leticia porque tenía un vídeo de tortugas comiendo que como gracias a ese Jorge Giorgia sabe todo el mundo que me gustan las tortugas comiendo y los granos, pues tuve que coger la clave. Perdona, ¿estoy yo loco? La gente te ha estado mandando por Twitter vídeos de peña que se explotan los granos. Sí. Vale, muy bien. Momento, momento. Vamos al repizquito. Ya, está bien. El repizquito de hoy. ¿Qué nos tienes que contar, Antonio? Que se va a rasgar el velo del templo. Esta semana he estado en Sálvame. Con Risto. Presentando mi nuevo programa con Risto. Todos los días a partir del 8 de enero en 4. En programita, tío. La gente que... Colaborador ahí. La gente que junta... Voy a ser cuidadoso, ¿eh? La gente que junta a Risto y a Castel en el mismo programa tiene acciones de Twitter. Voy a decir una cosa. ¿Vosotros queréis que sigamos grabando este programa? ¿Vosotros queréis que sigamos haciendo los monólogos? ¿Vosotros no queréis que gane dinero? Sabemos que es un programa deficitario. Todo esto me cuesta mucho dinero. No, no. Mira, perdona. Yo, tú bien sabes que estos tres libros me han descuadrado las cuentas de Fidetalanda de este mes. Completamente. Llegando aquí hemos tenido la conversación. Miguel, ahora si quieres, a partir de... ¿La hemos tenido o no? A partir del 8 de enero voy adelantando yo el dinero de todo. Porque tú sabes que voy muy mal de pasta. Y luego vamos recuperando. O sea, ¿para qué va a servir el programa? Con lo cual creo que todas las hienas deben ver este programa. Solo por financiar los que les gustan de verdad. El vicio que es agravar los monólogos. Qué deficitario completamente. Bueno, hasta aquí. Se me ha ocurrido hacer... Pero es que eso no estaba ni en el catálogo de ruidos de antes. Pero si os fijáis es que no sé quién en Corea me dijo el otro día. Tío, arrancas todos los bloques diciendo... ¡Uh! Que es lo que hacen migos. ¡Uh! Y siendo que, fíjate, ya con los programas que llevamos da para un edit guay. Dentro de nada, Millán Salcedo, ¿eh? Yo es que no le quiero pedir más a la hiena esta semana. Pero un montajito de vídeo de... ¡Uh! ¡Uh! Por favor, por favor. La semana pasada recomendaste un especial. El especial loco. Y esto es Thank You for This Beautiful Comedy. Thank you for This Beautiful Comedy. Efectivamente. Especial con el que espero que mucha gente haya descubierto. A Russell Brand. ¿Russell Brand? Que es un personaje de Tomo y Lomo dentro de la comedia inglesa. De Russell Brand. De películas de Russell Brand. Y del programa de la BBC 2 de Russell Brand. Ha tenido varios presentadores de Gran Hermano. Anda, no tenía ni idea. Presentador de la MTV, que es donde se truchó. Gran éxito. Puede ser probablemente la persona que más sexo ha tenido. De Planeta Tierra. De Planeta Tierra. O sea, pero en plan, revistas le nombraban oficialmente como el joyador del año. Según la prensa amarilla de Inglaterra. Era una cosa escandalosa. ¿Esa gente tenía en cuenta a Xavi Franquesa? ¡Ah, no! No, pero es que había una diferencia. Él no lo pasaba bien. Russell Brand no lo disfrutaba. Es verdad. Es la diferencia entre los dos. Que él estuvo yendo a terapia por adicción al sexo. ¿Ah, sí? ¿Race plan? Pero porque ha ido a terapia de todo. Él era bulímico con 14 años. Se autolesionaba con 15. El tío estaba en todas. Es la persona conflictiva y loca, más no poder. que ha compaginado siempre toda la traya que se daba con a la vez conversiones públicas de ahora estoy en la luz, ahora me he hecho vegetariano. Ahora estoy en la luz, hay que dejar de consumir tal producto porque es el infierno. Entonces, todo este rollo él de, por un lado, ser muy guay porque el tío tiene mil cosas guays. Pero por otro lado, un activismo y una condescendencia moral con todo el mundo le ha hecho caer un poquito mal. ¿Un poquito, tío? Está loco. Está loco. Obviamente loco. Sí, sí, completamente. Bueno, de sus cosas más sonadas, en especial… La relación con Katy Perry. Sí. Su Ariana Grande. Es que estoy casi haciendo más… Se la bajó la ella, porque la bloqueó, tío. Una tía majísima. Se casaron en la India. O sea, te imagínate casarte con Katy Perry en el Rajasthan. Pero es que el tío es un loco. Es una mezcla entre Devendra Banhar y un galgo. Sí, pero… Y un perro loco. Y para mí, de la calle, sin un ojo y… Y yo hacía tiempo que no había ningún especial suyo. La verdad que, viendo este, con talento, porque el tío, la verdad es que tiene chistes, que es una maravilla. La idea de comentar escena, apariciones públicas suyas, está haciendo un ridículo, pausándolas y comentándolas. Me parece de genio. Me parece que hay como cinco cómicos españoles que me apetece ya que hagan un especial haciendo eso. La gira en la que estuvo probando y rodando este espectáculo, la tuvo que interrumpir porque a su madre la atropellaron. ¿Qué? Y entonces se tuvo que ir a cuidarla y paró la gira. El tío es un puto fenómeno. El tío no tiene anécdota que no me guste. Ahora está en Rose Battle, también de presentador. Sí, es uno de los jurados del Rose Battle Inglaterra, que es increíble. Me encanta lo que hace ahí. El tío comenta cada batalla como si fuera un comentarista de fútbol muy bien formado. Pero lo improvisa que es acojonante. En la primera parte lanzaste un insulto, un golpe bajo apelando al físico y él, lejos de venirse abajo, se defendió con un argumento moral bastante sólido. Y es impresionante verlo. El tío es un talentazo increíble. Tiene la mítica, que es mi favorita de él, de cuando le tiraron de... La broma por la que le cerraron el programa en la BBC. ¿Quieres que la cuente bien? Sí, dale, dale. Por favor, él tenía un programa en la radio. Había tenido ya un programa en la radio y luego tenía el programa en la BBC que lo petaba en plan 600.000 oyentes todos los días. ¿Un, digamos, anda ya? Sí. ¿Por así decirlo? Sí, un The Last Star, un Yu un poco, sí. Un Yu, sí. Y el tío, de repente, entre sus múltiples gentes con las que quedaba, queda con una chica que tenía un grupo de burlesque voluptua, se llamaba o algo así. O sea, una loca también, de mucho cuidado, que le confiesa que es nieta de uno de los actores de Fawlty Towers, creo que era. Nieta de un clásico, de un señor. Como si aquí dice de repente... Nieta de Resines. Nieta de Resines, correcto. Y de repente, resulta que eso se entera un domingo y ese martes o ese miércoles va de invitado al programa o tenía que ir el actor. Y les deja tirados. Y dice, hombre, pero ¿cómo nos va a dejar tirados? Hombre, qué mal. Vamos a dejarle un mensaje en el contestador. Le dejaron en menos de cuatro o cinco mensajes en el contestador. En directo, haciendo la broma telefónica. En el que Russell Ballenabrava y Jonathan Ross, que era el copresentador, decía, se ha follado tu nieta, la que le está dando a tu nieta. Madre mía, tu nieta. El señor Resines de Inglaterra, por lo que sea, se lo toma mal. Pero sobre todo, la comunidad inglesa se lo toma muy mal en el momento en el que empiezan a ponerse esos audios públicamente, hasta que ya la cosa llega a un extremo en el que... El tío no afloja. No, no, no. Se convierte en su gracia. Digamos. La gracia patosa. Sí. Un poco Dani Mateo. Bueno, sí, pero a Dani no le conozco llevarla tan lejos nunca en su vida. Pero sí. Hasta el punto de que le cierran el programa y la BBC tuvo que pagarle al fulano 150.000 libras de indemnización. ¡Uh! Ojalá tener nieta. Ahí sí que cabe lo de mi amigo. En un... Poco a poco es el negro de loca academia de policía. ¡Uh! Que te vayas convirtiendo en esto, tío. Mira, Grison, tu hermana no le hizo la broma esa. Grison nunca le dejó la contestada. Hombre, joder. Bueno, la que le cayó a mi hermana también en los comentarios de la Resistencia. Que eso fue maravilloso porque mi hermana, ¿sabes? Que entró en los comentarios de la Resistencia cuando fuimos a poner como... Tu hermana es una genia, tío. Vea, mi hermana no vive en YouTube. No sabe nada de YouTube. Y me dice... Le digo, oye, Pilar, tía, que estás escribiendo un montón de cosas. Y dice, sí, sí, ya les he respondido yo. ¿Qué? No, 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 no. Y dice, sí, sí. Y la verdad que una respuesta muy puesta de razón de, por supuesto, que sabía que le iba a contar. Grison y todos estos son colegas. No hay colegas, no hay nadie en ese plato que no me respete al más alto nivel. Y digo, vale, Pilar, muy bien dicho. No se te ocurra entrar ahí nunca más. Cierra YouTube, desloguéate. Russell Brand tiene respeto de comedia en de stand-up. Es muy buen cómico de stand-up. Estamos hablando como si fuese, yo qué sé. No, no, él es rabioso, pero es muy buen cómico de stand-up. Yo le recomiendo a la peña que se haga una retrospectiva, tiene dos o tres especiales muy, muy tochos. Yo tengo que reconocer que este era el primero que me veía suyo, no me había visto nada. Es que el tío llevaba muchos años, yo creo, sin sacar nada. Sí, yo, los años que él lo petaba en Edimburgo, él hizo como tres años de Edimburgo, de locura, como de 2004 a 2007 o algo así. Y ya empezó la gira mundial, ya pegó el salto a Hollywood y a hacer pelis, que le fue muy bien. Y ya su periplo, pero luego él, los últimos años, lo que había sacado más era, de repente, está en Netflix yo creo también, como dos programas documentales sobre lo mal que funciona el sistema de desintoxicación de drogadictos en Inglaterra. Inglaterra. Tiene la peli esta de estrella del rock and roll. Sí. Que está bastante guay. El tío es actor cómico súper gracioso, ¿no? El tío tiene talento, lo único que es rabioso. Sí, es rabioso y que está loco. Y que le da a la gente lo que quiere decir, no seáis malas personas haciendo tal cosa. Y de repente, qué sé yo, no compréis multinacionales de ropa que construyen el maquillaje. Y de repente el tío le descubren que todo su merchandising se hace en China. Y el tío dice, vale, perdón, ya, no, pues yo no lo sabía, es otra cosa, pero lo que no hay que hacer ahora es beber agua del grifo. Entonces, claro, la gente en realidad es súper entrañable. Me parece que es un personaje de Wild Wild Country, ¿sabes? De repente del chaguarma barma. Del especial me flipan tanto imágenes que el tío da con imágenes que son preciosas cuando habla de su hija de, claro, y me doy cuenta que todos los coños han salido de otro coño. Y me imaginé como una especie de cosas tan... Tío, son imágenes súper chulas y luego la capacidad de autocrítica de decir, guau, qué ridículo hice aquí. Sí, 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 fantástico. Y eso, a mí me reconcilia con él y me parece un especialazo. A nivel de realización te diré... Y está muy delgado, ¿eh? Que eso siempre lo... Yo lo valoro en cualquier persona... Es un poco Mario Vaquerizo. Cualquier persona que esté muy delgada tiene mi respeto. Como el culímico que mal gusto en este comentario. Como dice otro amigo brasileño nuestro, todo gordo es tonto. Ya, tío, yo qué sé. O sea, yo solo cuento frases que me dicen. ¿Cuántos amigos brasileños tienes? Muchos. Todos buenas personas. Muchos brasileños, el mundo no les ha dejado ser buenas. Para la semana que viene no mando especial porque lo que haremos es especial de la medida comentando las listas de tops de... Correcto. Habrá un especial navidad, por cierto. El top ten de especiales de comida este año y vamos a repasar. Oye, a nivel de realización, porque está mal dicho a nivel D. En el sentido de la realización. En el sentido de la realización. Nunca llegas a nivel D si no significa altura. Y en base A también está mal dicho. Vale. Qué asco. Creo que tiene... Que se esco de gente, tío. En el sentido de relación A o cualquier... Creo que le pasa el mal de tener demasiadas cámaras. Ah. De repente... Tío, totalmente. Y eso es una cosa que le pasa a muchos especiales, ¿eh? Tiene una cámara que me vuelve loco, que no había visto nunca, que es un gran angular desde atrás que se ve todo el escenario, que es casi redondo, es precioso. La cámara de la cocaína de Russell Brand, ¿no? Efectivamente. La roca que va. Que es perfecta para poner de inicio y de final, no volver a ponerla. Pero luego tiene algunos encuadres que de repente Russell Brand pequeño, un montón de aire. La cocaína, tío. Me lo quiero volver a ver contigo. La verdad es que quiero que hagas ya, a partir de... En 2019, por favor, ya una sección, aunque sea mensual, de cosas de realización de comedia final. Tío, porque tienes un ojo. La realización de comedia es aburrida. Tiene que ser aburridísima. No me tengo que dar cuenta de que hay un señor montando. Yo voy a seguir. Al menos que juegues a... ¿Coca-cam o coca-cam? Te dejo elegir, Antonio. No, perdóname, tío. Te iba a decir que hay una cosa en la comedia que ocurre, que es que el exceso de medios es contraproducente. Sí. O sea, las pelis de Woody Allen, que solo es el plano abierto, que se vea bien, que se vea guay. O yo qué sé. La reciente comedia, que sea sencilla, que se vea bien. Sí, o irte, por ejemplo, a Adam Sandler, al especial de 100% Fresh, que es completamente diferente. Vale, pero no te espades. Tío, Iggy, thank you for iluminarnos. Thank you for this beautiful comedy. Uh, el final, el finalcito. Lo que la gente espera, ya sin broma, lo que la gente espera, la sección de Giorgia. Antonio Castero, buen suave. Jorge, Giorgia, ¿cómo estás? ¿Qué tal estáis? Chicos. De Giorgia. Dale a tu sintonía. De Fiena y Giorgia. ¿Qué tal? Dale caña. Estoy esperando que salga camisetas de Fiena y Giorgia. Oh, que es un comentario ya muy recurrente. Fiena y Giorgia. Hay que sacar merchandising, que por cierto, nos han mandado... Prohíbo sacar merchandising. Joder, pero sí, buenísimo. Da dinero. ¿Has dado paso a la cabecera? Sí. Antes... Es que he hablado, pero no pasa nada. Pues otra cabecera. La doble. Bueno, a Jajo Gejo nos ha mandado... ¿Quién es a Jajo Gejo? Tienes tres cosas. Unos muchachos de Barcelona. Mira, nos han mandado aquí... Ay, no. Aquí, si vienen con nombre, vienen personalizados. Ese es de Miguel. Este es tuyo. Joaquín. Ay, Joaquín, tenemos uno. Iggy, aquí tienes para ti. Muchas gracias. Tarjetitas, crismas navideños. Muy majos. Unos muchachos de Barcelona. ¿Es para Joaquín el chico que nos ayuda? Sí, también. Oh, qué guay, qué chulo. Yo ya por cierto. Que nadie pase frío. Que la semana pasada te puse las gafas y te pensaste que te las iba a regalar. Sí. Y otro chico que nos ayuda, Alberto, lo que más gracia le hizo de todo el programa fue eso. Me lo dijo gente. Ver cómo tú pensaste que te iba a regalar mis gafas. La ilusión rota de un niño. Mi Dior Goliath con cristales rosas de Endegradé. Es que... En la vida te regalaré esta gafas. ¿170 pavos? Oh, mucho más, joder. ¿Cómo has sido una gafas de... A ver, yo entiendo que no me hagas un... Es que las gafas grandes o valen 7 euros o valen 300, pero no hay término. Te digo, tú también con esas gafas parecías como el viejecito de App. Sí. Todos parecen. No lo dejaba de pensar. Venga, venga, no roste fuera de tiempo, por favor. Vamos allá. Llega las navidades y hay que hacer un resumen de las redes y estamos pasando una pequeña crisis. Por favor, tengo una imagen que lo muestra. Miguel. ¿Qué crisis? Una crisis de Twitter. Nos hemos estancado, ¿vale? Nos hemos estancado desde hace un tiempo. Bien, victoria. Y he encontrado por qué es. Follower sigue. Venga, volvemos al underground. Me parece bien que te alegres porque es culpa tuya la crisis. Porque he estado estudiando, tenemos un montón de gente guay que nos sigue y de repente Iggy Rubín, Twitter verificado, no nos sigue. Pero esto ya lo he dicho yo. Sí, sí, sí. Pero yo he esperado. He dicho, bueno. ¿Qué creías que iba a pasar? Se habrá equivocado. Pero esto podemos hacer una campaña para que nos siga, ¿no? A quien no le digas porque él no lo va a hacer. No, no, pero es que yo le voy a convencer a él. Yo le voy a convencer a él porque yo comprendo el auténtico espíritu de la Navidad, que es un regalo guay, implica buena actitud. Sí, me estoy dejando. Me estoy abandonando a mí mismo. Así que, Iggy, te echo una cosa. Yo ya empiezo a ser bueno a seguir el hilo mientras tú le... Iggy, sé que tienes mucha pasta y no te puedo regalar cualquier cosa. Eres como Pablo, como Pablo Motos, que tiene la barba de un color como yo también. Tiene la barba más rubia, ¿no? Se me tira roja, es que mi padre es rubio. Iggy, te echo un calendario de adviento de especiales de comedia a mano, que no recortando. Y dirás, uy, ¿lo has comprado así? No, porque es oficial. Te lo echo a ti, mira. Chiste de... Chiste de imagen, que son los que a mí me encantan. Mira, todas las Navidades dices que me veo a Dave Chappell. Ahora si te comes un chocolate, además, handmade, handcrafted, de los buenos. ¿Nos vas a seguir ahora mismo? ¿Vamos a arreglar esta situación? Es que me duele decirte esto. O sea, entiendo el esfuerzo. Y es un esfuerzo... Toda la mañana recortando. No, no, y es precioso. Mira, Vampin Mix, Sonos Patrizia de Treborno... También está Shrek y John Wick, que no todo va a ser comedia a estas Navidades. John Wick, que sabes que es mi película favorita. No sé, pero... A falta de la tercera analogía. ¿Has pillado el ticket? Pero... Pero... Es que me sale fatal esto. No es un calendario. Me vas a dar la razón. No. Como presentador del programa, vas a arbitrar en este asunto. Este programa se está estrenando a día 20 de diciembre. Bueno. ¿Sabes lo más mínimo sobre el Adviento y mi fe? ¿Sabes que para el día...? Dámelo, dámelo. ¿Sabes que esto llega como tres semanas tardes, Georgia? Dámelo, dámelo. Pero si te lo has visto todo. No, no, no. Si en teoría... No voy a hacer nada malo. No voy a hacer nada malo. Si los empiezas a sacar a la vez te da diabetes. No voy a hacer nada malo, Georgia. Es que básicamente... Joder. Es la caricatura de Mahoma. No, no, no. ¿Has hecho la caricatura de Mahoma? No recortaba tanto. Yo soy ateo y me gusta el chocolate. ¿Me lo puedo quedar? No. Por favor. No, porque esto es un insulto a la religión católica. O sea, tú básicamente has entrado en una iglesia. Había tres velas de Adviento encendidas. No lo voy a romper. Las has apagado, has pedido un deseo. Eres muy de Dios. Porque tengo uno que no he tuneado. ¿Para qué? Será por gadgets. Que no se ha entendido. Vamos con el concursito. Pero esto era para que yo siguiera. Ahora igual te dejo de seguir a ti. Ahora me bloqueas. Pero tengo que decir que no entiendo por qué la culpa de que se hayan estancado las redes es de Iggy y no del community manager, que eres tú. El community manager es brillante. ¿Cómo va a ser culpa del community manager? Por Dios. Hombre. Bueno, vamos con el concursito. La verdad es que mira, me das una alegría, Georgia, porque yo actualmente estaba siguiendo a 241 personas, cosa que sabes que me altera porque quiero números reales. Te voy a dejar de seguir. ¿Me vas a hacer un follow? Y voy a volver a... Vale. He tirado toda la mañana recortando para un follow. Vale. Georgia, fui al Vaticano, pasé por allí. No, es que te lo has ganado, tronco. Pasé por allí y compré un imán del Papa bendecido según lo que ponía allí. De power. Georgia, hemos preguntado a la gente, ¿crees o no crees en Dios? Vale. ¿Y por qué? Mejor respuesta ganará este imáncito del Papa, Francisco. Muy buenas. ¿Crees en Dios si en vez de meterte la cocaína en rayas te la metes en cruces? Es buen chiste, no juguéis a la ofensa. Es buen chiste. ¿Crees en Dios si eres Jesús de Nazaret? A mí me gustan los obvios. Es padre. Tengo ahí un obvio muy bueno tuyo. ¿Crees en Dios si crees en Dios? Porque creer en Dios es creer en Dios. De arroba Joe Quiros. Muy bueno, posible ganador. ¿Crees en Dios si el único día que no comes panceta es el viernes? ¿Crees en Dios si antes de empezar la orgía dices, tomad y comed todos de mí? Este es muy bueno, este es muy bueno. ¿Crees en Dios? Creo en Dios. Este en primera persona. ¿Crees en Dios porque íbamos juntos a clases de zumba? Qué gracia, qué tonto, pero... ¿Crees en Dios si generas niveles desorbitados de dopamina cada vez que escuchas Belén viviente? Y este es de cómico famoso. ¿Crees en Dios si no lo conoces? En cuanto lo conoces, te defrauda. De arroba el chico Requena, por supuesto. Gran fan de drama. Y gran chico. Y gran Requena. Creo en Dios porque al final eso no era una ETS. ¿De quién lo has quitado? Hay uno que para mí no habrá seleccionado, pero a mí es el que más gracia me ha hecho, que pone algo así como... Dios no existe y si existe le pongo un 3. Esto me vuelve loco, tío. A mí me ha encantado, pero digo... Bueno, y luego tengo un par. Creo en Dios porque estoy muy gordo y me falta poco para morir. Lo necesito. Está muy bien. De nuestro amigo Roman. Ah, ese es Roman. Ese es Roman, que siempre está ahí. Y creo en Dios porque puso el ombligo como recipiente para la marcha atrás. Chiste, cerdo. Bueno, no es mi rollo. Había que enturbiarlo. ¿Solgamos al de la orgía? Al de la orgía se lo ha ganado. Al de la orgía ha sido gracioso. Guarro y gracioso. Guarro y gracioso de... Adam Sandler estaría orgulloso. Pues sí. Crees en Dios si entretienmeza la orgía. De arroba ratoplay. En Instagram, en Twitter. Ah, qué misterio. Amigo, has ganado un imán del Papa Francisco. Bendecido. Bendecido. Bendiciones. Chicos, muchísimas gracias. Esto ha sido Fibio Talanda en la SEL. Ignacio Antonio Rubin Grasa. Miguel Campos Galán. Antonio Castelo. Jorge Giorgia. Sapeña. Hasta la semana que viene, chicos. Me han saludado, eh, este millón. ¿Lo has hecho? Sí. Vale. Vale. Ya, tío, que curra.